No puedo creer que me perdí la ola perfecta, vale. Tal vez no tenía que irte a los algas, pero te creeré. Bueno, lo pequeño puede ser tan importante como lo grande y emocionante. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es otro hermoso niño! ¡El sonido es una felicidad! ¡Es un paquete! ¡Y la buena tablera! ¡Qué papi! ¡No gracias! ¡Voy! ¡No siento el esfuerzo! ¡Es descubrido! ¡Viste que habrá lluvia! ¡Y que la muy intensa! ¡Vamos a la tablera! ¡Vamos a la tablera! ¡Vamos a la tablera! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá!